Esta misión ha sido divertida, más que mejorar mi tiempo en el circuito de la Marcha de la Muerte. Hemos robado un destructor estelar y hemos ayudado a nuestros amigos. Y además hemos visto a Yavin. Todavía tenemos aliados en la Cuarta Luna, pero nunca he estado allí. Yavin tenía una energía que no había sentido en ningún otro lugar. Era caótica y serena al mismo tiempo. El Imperio corrompe la energía de los planetas que toca. Pero siempre puedo sentir el bien en el fondo. Y por eso luchamos, por el bien. En fin, antes vi a Frisk incordiando al comandante James. Conociendo a Frisk, seguro que el comandante agradece un poco de ayuda. Seguro que el Imperio querrá recuperar ese destructor estelar. Pues que lo intenten. En casa, después de que el Imperio invadiera Minban, robamos un transporte blindado lleno de caminantes exploradores. Cuando el Imperio vino a buscarlos, los usamos contra ellos. Fue de lo más divertido. Supongo que el comandante tendrá algo similar en mente para el destructor estelar, ¿verdad? Si no, ¿qué sentido tiene? Al menos Wech eligió el equipo adecuado, ¿eh? Esos vagos del Escuadrón Alfabeto todavía estarían perdiendo el tiempo en Yavin. Basta de charla. Hora de hablar con el comandante para ver qué toca ahora. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Ahora no, Frisk. Te contestaré cuando hayamos entregado el Destructor Estelar. ¿Entregado dónde? Hemos arriesgado las escamas para conseguir ese Destructor Estelar. ¿Y no puede ni decirnos a dónde vamos? No depende de mí. Además, pondría en peligro muchas vidas y comparto mucha información. ¿Lo estás oyendo? Después de todo lo que hemos hecho por el proyecto Starhawk. Mira, solo puedo contarte lo más básico. Víctor, nuestros soldados en el Destructor Estelar de Storung han enviado un código a MyJu. ¿Ahora? Maldición. Llama a Vanguardia para una reunión de emergencia. ¡Cuánto se ponía interesante! Es una emergencia. El Destructor Estelar que capturasteis ha salido del Hiperespacio antes de tiempo tras las líneas enemigas. Nuestras tropas intentan reparar el Hiperpropulsor cuanto antes. Tenéis que conseguirles un poco de tiempo. Una flota Imperial se dirige hacia el Destructor Estelar Victorum. Que los ALA intercepten los cazas enemigos. El resto de Vanguardia proporcionará defensa y apoyo. Conozco el Protocolo Imperial mejor que la mayoría. Y sé que el Imperio inutilizará el Victorum con armas iónicas para luego enviar lanzaderas y retomarlo. Detenedlos, cueste lo que cueste. El Imperio no debe recuperar el Victorum. Cuando el Hiperpropulsor del Destructor Estelar esté operativo, cubrid su retirada para que salten a un lugar seguro. Os enviaré las coordenadas de encuentro en su momento. Ha sido culpa mía. Subestimé las reparaciones y ahora todo el proyecto está en riesgo. Los Hiperpropulsores se rompen, Ardo. No es culpa tuya. Debería haber sugerido que enviaras más ingenieros a Javin. Así esto no habría ocurrido. No pasa nada. El Escuadrón Vanguardia está listo. Llegarán allí a tiempo. ¿Verdad? Sí, lo sé. Pero me pondré en contacto con Hosnian Prime y solicitaré unos cuantos ingenieros más, por si acaso. En marcha, piloto. Recuerdo la primera vez que me quedé atrapada tras las líneas enemigas. Fue en la batalla de Minban, durante el primer año de las guerras clon. Los separatistas habían desplegado un batallón de droides B2 en las llanuras de Nance, entre nosotros y la división Clon 224. Una tormenta eléctrica impedía las comunicaciones, así que cogí un salta cielos y fui a reunirme con la 224 para intentar conseguir refuerzos. No salió bien. Los droides me derribaron cuando había cruzado la mitad en las llanuras. Créeme, jamás has visto un aterrizaje forzoso tan bien ejecutado. El único problema fue que se me quedó el brazo atrapado entre los restos. Llegué a la conclusión de que prefería vivir con un brazo a esperar a que me encontraran los droides. Además, para empuñar un blaster solo hace falta una mano. Salí arrastrándome de las llanuras, con un solo brazo y de muy mal humor. Te lo juro, esos clones nunca habían visto nada como yo, pero me curaron y luego me ayudaron a expulsar a aquellos malditos droides del planeta. Si hubiera sabido que tres años más tarde aquellos clones serían reemplazados por soldados de asalto... Bueno, en fin, deberíamos volver al hangar. El Victorum nos necesita. Estábamos hablando de lo que le ha pasado al Victorum, y Kyo ha tenido uno de sus... ¿Cómo los llamas? Solo es un presentimiento, Frisk, nada más. ¿Qué crees que ha pasado? Habrán sido los Imperiales. Probablemente sabotearan el hiperpropulsor antes de que nuestros soldados pudieran sacarlos de la nave. Ya, sé que parece una locura, pero cuando Kyo tiene un presentimiento, suele acertar. No le hagas caso, de verdad que no es para tanto. En Mirial nos enseñan a respetar y a escuchar a la fuerza. No puedo sentirla y tocarla como... bueno, como otros. Pero a veces, noto cosas. Pero no me gusta hablar de ello. Nunca se sabe quién puede estar escuchando hoy en día. Bueno, ahora en serio. ¿Para cuándo una premonición sobre la Lotería Corelliana, eh? ¿Estás de coña? Hay gente esperando que les salvemos, y tú pensando en créditos. Bueno, tú si ves algún número, me lo dices, ¿vale? Para algo servirá. Pongámonos en marcha. Los alas-A van todo lo rápido que quieras. Con su casco y escudos ligeros, no pueden enfrentarse a naves capitales, pero los cazas estelares imperiales no tendrán ninguna posibilidad. Hay varias opciones para que derribe Stai con mayor eficacia. A mí me chiflan los láseres de alta cadencia y los cohetes de ráfaga. A mí me chiflan los láseres de alta cadencia y los cohetes de alta cadencia y los cohetes de alta cadencia. También dice que la etcétera, el ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y? ¡Nuestro destructor estelar está en apuros! ¡Vanguardia! ¡Qué alegría veros! ¿Mantendréis a raya a esos bombarderos? Estamos en ello, Víctor. Un paciencia. Cinco, intercepta a esos bombarderos, Tai. Consigamos más tiempo a nuestra tripulación. Fresca y yo iremos a por el resto de cazas estelares. Voy contigo. Víctor, los bombarderos van rápido hacia aquí. Deberíais activar los turboláceres. No, sus armas de llores desactivaron nuestros sistemas. Hasta que llegasteis estábamos indefensos. Recibido. Acabaremos con su bombardeo. No tienen nada, Ione. Que no te ven con sus armas de iones. Sí, perderás el control o algo peor. Bombarderos destruidos. Genial. Necesitamos un momento para reiniciar nuestros sistemas. Daos prisa. Lanzaderas espaciales van hacia allí. Mantenedlos a raya. No resistiremos ni contra una sola lanzadera imperial. Ya lo habéis oído, Vanguardian. Deceptad esas lanzaderas. Divinámonos para batirlos. Divinámonos para batirlos. ¡Estoy todo listo! ¡Estoy todo listo! ¡Sacé de la otra lanzadera! ¡Cinco destruyó la lanzadera! ¡Lanzadera derribada! Estamos detectando dos lanzaderas imperiales más. ¡Intentan flanquearnos! ¡En formación! ¡En formación! ¡Se acerca otro grupo de lanzaderas! ¡Y van cargados de TIE! ¡No! ¡Derribad esas lanzaderas! ¡Queda una lanzadera! ¡Necesitan una lanzadera! ¡No! ¡Esa lanzadera está muy cerca! ¡Transportes imperiales neutralizados! ¡Era la última de esas condenadas lanzaderas! ¡A tiempo! ¡Sistemas activados! ¡Hora de reparar el hiperpropulsor! ¡Derribad los portanaves del imperio para darnos tiempo! ¡Solicitaré apoyo de Alasí! ¡Harán una pasada de bombardeo contra los portanaves! ¡No dejéis que los cazas TIE se les acerquen! ¡Ya está! ¡Todo despejado! ¡Bien! ¡Los Alasí han llegado! ¡Banguardia, si perdemos los bombarderos, se acabó! ¡Eliminad esos TIE! ¡Me separo para interceptar a sus cazas! ¡Ayudaré a nuestros bombarderos de refuerzo! ¡Cubrían las espaldas! ¡Esos TIE llevan misiles! ¡Me encantan las heroicidades! ¡No! ¡No! ¡Pierdas el tiempo, vanguardia 5! ¡Impacto recibido! ¡Cinco! ¡Te persiguen! ¡Derríbalo! Se han cansado de mandarnos TIE para destruir. ¡Portanaves de arribado! ¡Muy comiendo! ¡Banguardia, ayudemos a nuestros bombarderos! ¡Reagrupémonos con los bombarderos! ¡El segundo portanave se está ardiendo! ¡Maravilloso, vanguardia! ¡Nuestros bombarderos ya han salido! ¡Gracias por los refuerzos! ¡Es la última prueba, vanguardia! ¡Separaos y manteneos alerta! ¡Antes te has lucido, Kyo! ¡Tienes que enseñarnos esa maniobra a todo el escuadrón! ¿Ahora quieres aprender? ¡Que lo haga cinco primero! ¡A ver! ¡Vale! ¡Sígueme! Lo aprendí compitiendo en el circuito de Estrella Koshi. Primero, transviene toda la energía a motores y acelera al máximo. ¡Sí! ¡Vamos a darle un toque al puente del Victorum! ¡Usa los impulsores! Vale, impulsores listos, ¡vamos! ¡Vamos! Cuando quieras, gira todo lo que puedas y corta los motores para derrapar. ¡Vamos! 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 La ubicación es confidencial. ¡Envíen las coordenadas! Recibido. Introduciendo datos. Saltando al hiperespacio en tres, dos, uno. ¡Dale! ¿Cómo? El hiperpropulsor ha vuelto a fallar No Ah, tío Tenemos que llegar allí ya No sé qué ha pasado Todo iba bien y de pronto nuestros sistemas se apagaron Quizá tan es bloqueado el anulador de Maubina Furgad el sistema y reiniciadlo Debería solucionarse ¿Podéis mantenerlos a raya un poco más? No hemos llegado hasta aquí para abandonaros Ahora o nunca vanguardia Proteged al Victorum Más naves imperiales Quieren recuperar su destructor estelar No, quieren destruirlo Estamos tardando mucho No me digas que es demasiado para ti, Chris No, aunque me estoy cansando de disparar Haced algo con esos bombarderos Estoy a tu lado, colega Iniciando prueba del sistema ¿Cuánto debería tardar? Más de lo que me gustaría Ha llegado un incursor de refuerzo Concentrad fuego contra el incursor Hay demasiadas cartas Turbobáseres reactivados Hiperpropulsor casi listo Aquí estoy El enemigo me está desgastando ¿Cuánto falta? Estamos realineando el traspacitador ¿Y eso significa? Queda a la mitad Gracias Tienen refuerzos enemigos Tienen unos bombarderos No es justo Se enfrentan al escuadrón vanguardia No es justo Para el imperio Enemigo aniquilado Enemigo aniquilado Uno a la formación Los escudos del Victorum ya están operativos Eso dejará marca No me lo agradezcas No me lo agradezcas Información No me lo puedo Quizá poco Ejecutando tareas de diagnóstico En el regulador de aluvio Vale Genial Sigue con eso Iniciando sistemas del hiperpropulsor vanguardia Te juro Sí, funciona Todo visto Por fin vanguardia Colocaos detrás del destructor estelar No hace falta que me lo digas dos veces Se quedarán sin naves en algún momento, ¿o no? Improbable ¿Tenéis las nuevas coordenadas de salto vanguardia? Afirmativo Nos vemos al otro lado, Victorum ¿Más imperiales? No, no, no Ahora o nunca Salgamos de aquí de una vez ¡Vamos, cinco! ¿Aquí es donde el jefe guarda su proyecto secreto? ¿Quién querría acercarse tanto a la nebulosa Ringali? Creo que esa es la idea Eso sí es una nave de guerra Por eso hemos estado acumulando naves imperiales Para construir esto Lo llamamos Starhawk Y nos ayudará a poner fin a la guerra General Sindula Hola, vanguardia Bienvenidos a los astilleros de Nadiri Os enseñaría el sitio Pero el Imperio sabe que andamos metidos en algo Y nos estarán buscando Lo que significa Que tenemos trabajo